Hace poco me dijeron, oye, que te vieron con Malde Parkinson. Ah, caramba. Y yo, ah, sí, no me digas. Y yo creo que es de la última novela que hice, que el personaje estaba muriendo y tenía temblor. Entonces, dijeron, ya te viene Malde Parkinson. Te das cuenta, las redes son de locura. Oiga, les cuento de César Evora, que cuánto lo queremos, ¿verdad? Eso sí pasa, sasazo. Nos cuenta por qué se mantiene lejos de las redes sociales. Y también cómo le hace, porque él de verdad no se mete en polémica. Jamás, nunca. No, sí, las clasesitas, por favor. Lo hace muy bien, vamos a ver. César Evora comparte en exclusiva para hoy cuál ha sido el secreto y la clave para mantener una carrera intachable, alejada de polémicas y controversias mediáticas. Han sido muchos años, no soy de escándalos, no soy de ningún tipo de nada, soy un tipo muy familiar, defiendo mucho a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Para mí están en un altar todo el tiempo, en un trono. Y yo soy su siervo, empedernido, y disfruto mucho mi familia. Dejó claro que jamás le interesó encasillarse como el galán de los melodramas. Nunca traté de crear otra imagen o que me vieran como un galán o como un conquistador. No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Lo que yo he hecho como actor en los personajes que interpreto no tiene nada que ver con el César Evora de cómo soy en la vida real. Y reitera la razón por la cual se mantendrá alejado de las redes sociales. Lo que sucede a veces me es muy ajeno. No sé, no sigo absolutamente ni me entero de muchas cosas que a veces pueden decir. Me han matado. Hace poco me dijeron, oye, que te vieron con Malde Parkinson. ¡Ah, caramba! Y yo, ¡ah, sí, no me digas! Y yo creo que es de la última novela que hice que el personaje estaba muriendo y tenía temblor. Entonces, dijeron, ya está ahí en Malde Parkinson. Te das cuenta, las redes son de locura. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. ¡Qué bonito! Pues es que sí es muy familiar. Hogareño. Hogareño, qué bonito. Ay, es un tipazo el señor Evora. Oigan, y por otro lado, Pedro Moreno tiene una chamba alternativa y le va muy bien. Está construyendo casas. ¡Ay, qué bueno! ¡Che, qué nudo! ¡Verdad, Pedro Moreno, querido! Pedro Moreno compartió que a la par de ser actor se dedica a la construcción de casas en Estados Unidos, profesión que le gusta mucho y que es un trabajo alternativo para él. Mira, la gente tiene un, no sé, o como se llama, un error de concepción de lo que es la construcción. La construcción es algo hermoso y es algo que tú haces, fabricas y se queda ahí. Es una estructura que cambia la geografía. Así sea una casa, así sea una pared, así lo que construyas es el resultado de un esfuerzo, de un análisis, de unos cálculos. Además, dijo que hay muchos prejuicios en contra de las personas que se dedican a este oficio, tanto en México como en Estados Unidos. No tiene nada que ver con la televisión. Llegará el momento que a lo mejor fusionamos las dos cosas. Vamos a ver, hay muchos programas que se avientan para eso. Pero por la hora es mi negocio y es mi plan B. Y comentó que le ha agarrado amor al cemento y los tabiques y tiene muchos proyectos de remodelación. No tengo nada en específico. Por lo general, ahorita estamos haciendo casas en la zona que se llama Lijay. Tenemos 15 propiedades que se están cerrando allá. Y un proyecto que otro con el housing de Jallalía. Hicimos... Nada, nos movemos en la zona porque la licencia está restringida al estado de la Florida. Para hoy, Ernesto Buitrón. Tenemos de todos los cisnesitos del espectáculo. Yo también me quiero dedicar a la construcción. Ya me vi. Gracias.